Hoy en 40 Global Show, unos grandes amigos colombianos. Aquí están entrando por la puerta de los paisas, ¡Cali y el Dandy! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Colombia, pobre! ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Los rengifos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Los hermanos rengifos. Los hermanos rengifos. ¿Cómo estamos? Desde Bogotá, Colombia, hasta 40 Global Show para 11 países. Qué bueno tenerlos aquí, chicos. Estuvimos en el primer programa. Sí, por teléfono. Contigo, claro que sí. En conexión estuvisteis ya, iba a decirlo ahora, con Juan Magán, que le dimos ahí la sorpresa de que estabais ahí escuchando. Claro que sí. Porque, claro, era justo el estreno. Ese fue la semana del estreno cuando empezamos a poner vuestra canción. Claro, era el estreno y él no sabía que lo estábamos escuchando, ¿no? Estuvo bueno. Menos mal que os puso bien. Si iba a poner verde, os enteráis de todo. 100%. 100%. Hablamos ya en aquel día con Juan Magán, de que ya habéis estado aquí el pasado verano, dentro de su Latin Ibízate, ¿no? Dentro de su sesión en el Harrock Hotel de Ibiza. Tuvimos la oportunidad de acompañarlo y yo creo que fue increíble porque, bueno, Ibiza es una ciudad supremamente electrónica y que Juan tenga su día en la semana y, además, que se llene así, que haya tanto apoyo a la música latina, pues, es increíble. Y queríamos que en el video saliera un poquitico de lo que estaba pasando ahí. Entonces, ahí, pues, en el video, por fin te encontré. Pueden ver la fiesta que se vivió en Latin Ibiza. Yo creo que era una apuesta bien arriesgada de parte de Juan, todo el rollo de Latin Ibiza en cuanto a que, como dice Cali, Ibiza es una ciudad 100% electrónica, uno creería. Y él mete un pocotón de gente ahí a rumbear música muy latina y estuvo muy bueno. Muy bueno. ¿Qué está pasando en Colombia, tíos? Estáis, que os salís. Estáis en un momentazo en la música colombiana. Increíble. Vieron, si tuvieron la oportunidad de ver los Latin Grammy, bueno, que los vimos, fue totalmente de Colombia y estamos muy orgullosos, pues, de poder nosotros también llevar la bandera de Colombia a muchos lugares. Yo creo que viene muchísima gente muy talentosa en Colombia trabajando desde hace bastante tiempo, pero este es el momento en el que todos hemos tenido la oportunidad de salir. Cali del Dandy, bueno, empezó en España casi que su carrera. Empezamos desde hace, ¿qué no? ¿Tres años? ¿Fue? ¿Cuatro años? Y ahí estábamos juntos, en el Yo te esperaré. Ahí estábamos. Y no hay dos sin tres, que hicimos el uno, dos, tres, ¿verdad? Exacto, exacto. Y fuisteis, ahora hablamos de eso, fuisteis para la selección española, fuisteis un gran talismán. El amuleto, el amuleto. Para ganar, porque grabasteis la canción, no hay dos sin tres. Con Bisbal. Sube la mano y grita gol y al final, ¡pum! España ganó. ¡Qué suerte, qué suerte la que tuvimos! De poder acompañar ahí a, bueno, a toda la selección española. Fue increíble. Pero bueno, yo os iba a decir eso. Prácticamente vuestro primer gran éxito, realmente venís desde Colombia, pero fue en España. España, 100%. Pero ahora este, vamos ya otra vez al año 2015, a la actualidad, por fin te encontré, nunca mejor dicho, habéis encontrado también el éxito en vuestra tierra. Hablo con los compañeros de los 40 en Colombia muchísimo y me cuentan que tenéis un gran momento con esa canción también junto a Sebastián Yatra, además de Juan Magán. Sí, que es un artista nuevo colombiano que admiramos y queremos mucho. Yo soy el productor de él y entonces, junto a Sebastián, compusimos la primera parte de la canción. No sabíamos que le íbamos a cantar con Cali del Dandy, pero al final vimos que tenía como una energía. No, con Cali del Dandy, quiero decir. O sea, pensé que ibas a componerla para él solo. Claro, claro. Al principio, luego la oyó Cali y dijimos, ahí tenemos que meternos aquí. Wow. Y veníamos hablando con Juan desde hace rato, desde casi que el 2012. Ey, tenemos que hacer una canción, sí, hagámosla, pero no se nos había dado el tema realmente. Ya, ya. Entonces se la mandamos a Juan, le encantó, le sumó su parte, que la rompen la canción, es increíble. Y yo creo que todo se vio muy natural y es muy bonito porque la canción le permite tanto a Sebastián como a Juan, como a Cali del Dandy ser musicalmente lo que cada uno es. Entonces como que nos encontramos todos ahí en un punto medio y nos gusta mucho la canción. Estamos muy, muy felices de que este sea nuestro regreso. Pero es un estilo como más rumbero, es más rumba, ¿no? Mira que sí es un estilo más rumbero, pero bueno, llevábamos ya casi un año y medio sin sacar absolutamente nada. Estábamos callados en el estudio, Mauricio produciendo, yo en la universidad. Pero queríamos salir con una canción alegre y creo que esta fue la oportunidad y además de colaborar con Juan Magán. Y digamos que es un abrebocas para todo lo que viene para Cali del Dandy para el 2016 porque tenemos el plan de desquitarnos por todo ese tiempo que estábamos callados y vamos a sacar muchísima música. ¿Estáis cansados de cantar? Yo te esperaré o nunca os vais a cantar. Para nada. Mira que es una de esas canciones que nos regaló todo. Entonces, bueno, sí, a veces se vuelve un poco monótono. ¿Vos puedes creer que a Cali a veces se le olvida la letra? Se me olvida la letra. Yo te esperaré. El rap. Yo me quedo mirándola así como... No, se me olvidan los raps a veces porque son muy largos. Especialmente cuando estáis en España, claro, es normal. Tenéis en primera fila mujeres como esta, sí, claro, es normal que uno se desconcentra. Bueno, hoy estamos para 11 países, estos 40 Global Show, en toda Latinoamérica, donde, bueno, venís desde Colombia, pero seguro que también tenéis un gran público en otros lugares que queréis ahora mismo aprovechar para saludar o para hablarnos de otros países que os reciben perfectamente. Y mira que Latinoamérica, con esta canción particularmente, con Por fin te encontré, se ha portado increíble y está sonando en muchísimos países. Está en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú. Entonces, a todos nuestros amigos de Latinoamérica, escuchen Por fin te encontré, pídanla, llamen a 40 y digan, ¡pónganla! Y quería hablaros también de otros artistas con muchísimo talento y que ha sido su gran año, como por ejemplo J Balvin, desde Colombia, con canciones como Jinxa. El otro día en México, hace unas semanas que estuve de viaje en el DF, conocí a un artista talentoso de vuestra tierra, que se llama Santiago Cruz. Santiago Cruz. Ha grabado una canción con Dani Martín. Claro que sí. El Canto del Loco. Y la ponemos también aquí en 40 Global Show. ¿Escucharon la de Bomba Estéreo con Will Smith? Sí, bueno, la hemos puesto, estrenamos aquí la canción con Will y tuvimos a Bomba Estéreo invitados. Qué cool. Desde los estudios de los 40 en Colombia. Tuvimos una entrevista con ellos también. Pues es que lo que está pasando con la música colombiana ahí, están nombrando tres artistas que hacen música completamente diferente, pero que los tres son colombianos. Santiago Cruz está muy pegado a la balada y a la música romántica y todo muy acústico. Sí, más cantotor. Y es talentosísimo. Yo creo que es uno de los artistas que lleva el liderato y la bandera de la música colombiana tipo súper, súper, súper de verdad. O sea, todo el mundo, todos seres vivos tocando y ta, ta, ta. Y es buenísimo, es muy talentoso. Y Balvin ahora rompiéndola en todo el mundo con yo creo que un sonido de reggaetón que él está haciendo que empezó a sonar a él. O sea, es muy original lo que él está haciendo porque aunque se ha hecho el reggaetón de 10 millones de formas desde hace 10 años, lo que está pasando con Balvin puntualmente es que como que eligió un color y un sonido que suena muy original y que a todo el mundo le gusta alrededor del mundo. Y mira que creo que lo más impresionante es eso, es la cantidad de artistas pero la diferencia de género. No estamos solamente enfocados a un género, no, hay artistas por todos lados, hay baladas, hay género urbano, hay, bueno, hay de todo. Precisamente ese era el reto con Por Fin Te Encontré. Queríamos, porque sentimos que el género urbano puntualmente en el reggaetón está teniendo un gran momento y nosotros nunca habíamos hecho reggaetón, reggaetón. Siempre veníamos con este cuento como de un poquito más hip hop que tiene Yo Te Esperaré. Mezclado con la electrónica. Exacto. Bases hip hopera realmente, no eran bases de reggaetón. Y entonces esta es la primera vez que llegábamos al reggaetón a hacerlo y a mí antes nos encanta desde hace mucho tiempo. Pero está ese reto de ¿qué hago para que no suene a lo mismo? Entonces con Juan durante la fabricación de la canción estábamos hablando ahí, cool meterle guitarras así tipo flamenco un poquitico. Entonces la grabamos aquí en España, esas guitarras. Y yo creo que el reto para un artista siempre es poder innovar un poquitín, un porcentaje para que la canción no sea lo mismo de siempre, pero obviamente que tenga la base que la gente entienda. Y Magán es un gran productor y lo logramos con Por Fin Te Encontré. Lo pilló enseguida. Seguro que sí, seguro que sí. Estaba diciendo yo antes el gran momento de la música colombiana donde incluso el que no es colombiano sube a los Grammy latinos como Nicky Jam y no se olvida de decir Colombia. O sea, un puertorriqueño, un boricua que dice y también Colombia. O sea, que hasta el que no está nacido allí se acuerda del éxito y el apoyo que le estáis dando. Creo que es el momento, por ejemplo, de Nicky Jam. Nosotros escuchábamos a Nicky Jam desde mucho antes, desde que estábamos pequeños. Pero bueno, sí, definitivamente Colombia creo que está rompiéndola en todas partes. Se volvió una plataforma de artistas, no solo colombianos, que es lo que estás diciendo con Nicky, que es muy bonito porque Colombia realmente es un país que aunque tiene música arraigada desde hace mucho tiempo, no había tenido yo creo que una visibilidad como la que está teniendo en este momento y hay que aprovecharlo. Todos nosotros tenemos que exigirnos al máximo cada canción que saquemos para que el momento no pase y que siga el virus colombiano expandiéndose. Dejadme que diga una cosa con vuestro permiso. Tengo que regañar a Nicky Jam. Sí. Sí, tengo que regañarlo ahora mismo aquí públicamente porque le invitamos a venir a 40 Global Show en su visita a esta ciudad y no quiso venir. ¿Por qué? No sé. Dijo que no podía, que estaba muy ocupado haciendo compras. Así que bueno, yo le regaño, pero le invito, por favor, a que la próxima vez no pierda, que no somos tan mala gente, no tratamos tan bien a la gente. Además, qué compañía. No somos tan mala gente. Nicky Jam, cuando puedas la próxima vez, deja las compras para más tarde y ven. Y ahora hablemos del futuro porque tenéis el por fin de encontro y ahora celebrando ese éxito. Pero además estaréis ya grabando cosas, habrá más singles digitales porque ha cambiado mucho el panorama. Ha cambiado muchísimo. Hoy en día ya no es lanzar un álbum sino ir sacando canciones. Definitivamente lo que queremos hacer es hacer música y bueno, con esta salimos con una canción de fiesta, pero hay un lado muy importante de Cali y del Dandy que son las baladas, que es la música romántica. Que es la música que se puede dedicar, que todas ustedes niñas dedican y les dedican. Y creo que nos vamos a dedicar en el 2016 a eso. Viene una canción que no les podemos adelantar mucho porque por ahí me matan, pero es una canción que es totalmente balada. Ya no tiene ningún elemento urbano. Pero JR te deja, es de los nuestros. No, JR no quiere que llegue a un nombre de la canción. ¿No nos deja? No nos deja, dice que no. En exclusiva. Deja Universal. Pero bueno, el reto de nosotros siempre es poder balancearnos entre la música de la fiesta y la música romántica y no queremos descuidar eso. Y habiendo sacado una canción tan rumbera y tan arriba como es Por Fin Te Encontré, venimos después con una tristísima para cortarse las venas. Bueno. Y además el video es brutal. estamos trabajando mucho para eso. ¿Cuándo, cuándo, más o menos? JR en marzo. Marzo. O sea, nos vais a dejar sin cortarnos las venas que por lo menos nos pegamos la fiesta de fin de año. Nos pegamos la fiesta de Nochevieja y luego ya se un caso ya nos deprimimos. Porque es que está haciendo mucho frío y ya cortas las venas con frío es muy triste. Cuando caliente un poquito más aquí en España. Venga, hay conciertos que hemos estado muchas veces juntos y ¿cuándo os vamos a tener de nuevo aquí en vivo? La idea es, creo que venimos en marzo volveremos en marzo y volveremos en el verano. En el verano yo quiero hacer otra vez muchos conciertos acá en España. En verano hay muchas cosas. En verano tenemos fiestas por un montón de lugares del país con los 40 principales. Así que espero que en verano podáis volver de nuevo con nosotros. Y que nos juntemos ahí en algún concierto. Y yo advierto, vamos a rumbear mucho ese verano también por Latinoamérica. Perfect. Vamos a estar por un montón de países con 40 global show liándolas muy grande. Muy grande. Así que muchísimas gracias a los hermanos Cali y el Dandy. ¿Sabéis que os aprecio mucho? Muchas gracias. Nosotros también. Tengo mucho cariño desde que nos conocimos con vuestro primer single. Desde que llegamos. Y no podíais faltar en nuestro gran show para 11 países porque así os lo merecéis. Nos sentimos como en casa. Sabemos lo importante y lo vital que a la llegada yo te esperaré 40 y vos puntualmente fueron los 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 que nos acordamos mucho del primer concierto cuando llegamos que nos presentó Tony y no teníamos ni idea que se salió a la expresión. ¿No? En Primavera Pop. En Primavera Pop estuvimos y fue fue nuestro primer acercamiento con España y me acuerdo que no se oía la canción de lo duro que cantaba la gente. La gente cantaba de verdad. Ni se oía. Pero 40 es nuestra casa y estamos muy felices de estar aquí además que nos están viendo en tantos países. Pues no nos preocupes yo tengo ahí un contratito para el Primavera Pop de 2016 y me lo vais a dejar firmadito y ya está. Dejáis ahí firmadito y ya está. Buen viaje de regreso a Bogotá. Gracias. Queremos mucho. Un fuerte abrazo para Vali y Hernández. Gracias. Bravo. Vamos. Aplausos. 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 Aplausos.